Bueno, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana realizó su encuentro tal y como estaba previsto este viernes con la participación del 92% de la matrícula de este organismo. Estamos hablando de que asistieron 560 de 607 miembros que tiene ese Comité Central. En resumen, acordaron tres cosas. Celebración de primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral. El Comité Político va a conformar una comisión a los fines de adecuar los estatutos del PLD a lo que establece la nueva ley de partidos, la 33-18. Y posteriormente se va a convocar una asamblea de delegados del Partido de la Liberación Dominicana que está integrada por el Comité Central, los comités provinciales, los municipales, las circunscripciones electorales, los comités intermedios, etc. Para que entonces aprueben la modificación de los estatutos hechos por esa comisión del Comité Político. Digamos que en términos generales lo que resultó de esta reunión es que evidentemente si el Partido de la Liberación Dominicana ve amenazada su integridad, encontrará mecanismos para lograr un acuerdo y un consenso. Pero en términos reales y prácticos, otra vez se impuso la posición de Danilo Medina sobre la posición del leonelismo. Ayer veíamos unas declaraciones del doctor Leonel Fernández en la que decía que todo estaba bien, que se había respetado la institucionalidad, que él nunca se había opuesto a las primarias abiertas, sino que lo que entendía era que debía respetarse los estatutos. Y le encontraron un bajadero a la situación, han decidido que se convoque la asamblea del partido y según él, de esa forma. Entonces esto, y voy a citar las palabras de Leonel Fernández, le devuelve a esos compañeros de las bases, ¿verdad? Lo de las bases lo digo yo, devuelve a esos compañeros el derecho a participar en forma activa en la adecuación de la norma interna del partido al nuevo estatuto legal. Ahora, cuando nos vamos a la práctica, lo que se ha decidido es que otra vez una comisión del comité político modifica los estatutos, o en esta ocasión una comisión establecida por el comité político modifica los estatutos, y lo que va a hacer la asamblea de delegados es refrendar lo que ya decida esa comisión. Esta posición es diferente, cuando nos vamos al fondo, a lo que proponían las bases, que era que la modificación de los estatutos se estableciera en base a un congreso, dice el PLD que al final son los mismos organismos los de la asamblea, y se convoca la asamblea nacional del partido con los mismos organismos para tratar un solo tema, y los congresos tratan muchos temas. O sea que en términos reales serían las mismas personas las que van a discutir. Ahora, la propuesta de las bases era que la modificación de los estatutos se conociera primero a través de la reunión de esos organismos, y que ahí se decidiera la adecuación de los estatutos a lo que establece la ley, y que esa era la única forma de aprobar el primario abierto como mecanismo para selección de los candidatos. El matiz es muy fácil de detectar. Ahora se decidió lo que se va a hacer, y la asamblea de delegados, la asamblea nacional del partido, lo que va a hacer es refrendar la decisión final sobre la forma en la que los estatutos se van a adecuar a esta nueva decisión que ya ha adoptado el Comité Central. ¿Qué impacto tendrá esto? Pues probablemente no tendrá tanto en la medida en que hemos visto que el PLD se puede acoplar, y los organismos del partido se pueden acoplar, y las corrientes, para garantizar su unidad. Si vienen desde afuera a atacar al Partido de la Liberación Dominicana, ellos encontrarán la forma de acomodarse. El doctor Leonel Fernández decía ayer que todo está bien, pero este es el resultado de una situación y de unos acuerdos políticos que se estuvieron discutiendo durante un par de días, que vamos a ver cuál es el resultado final, porque sigue existiendo ese gusanillo que genera incertidumbre sobre lo que hará el presidente Danilo Medina de cara a las elecciones del año 2020, cuando ha dicho que en marzo es cuando decidirá si habla de la reelección o no. El hecho de ver que la corriente de Danilo Medina sigue, digamos que pasándole el rodillo a la corriente de Leonel Fernández o los diferentes organismos del Partido de la Liberación Dominicana, no hace más que generar un poquito más de incertidumbre con relación a este tipo de temas. Ahora, de que el PLD se va a poner de acuerdo para las elecciones del 2020, yo creo que de eso podemos estar seguros. Sí, también hay quizás algunos temitas que puntualizar, recordar que la nueva ley de partidos permitía que se prescindiera de la democracia interna, como hemos hablado en otras ocasiones, y por lo tanto hablar de primarias, ya sean abiertas o cerradas, es algo favorable para la democracia nacional, porque la suerte pudo haber sido peor, es decir, pudimos haber tenido el principal partido del país decidiendo los candidatos de entre las opciones de precandidatos a través de encuestas, por ejemplo, y eso sí que fuese una pena en términos de democracia interna. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordar que los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, puntualmente los artículos 10 y 12, ya establecía lo que fue el tercer acuerdo del Comité Central. No es que se llegó a un acuerdo porque había otra opción en cuanto a quién iba a refrendar la modificación de los estatutos. Si ustedes, vamos directo, les voy a leer directamente el texto, el artículo 10 y 12 de ese estatuto establecen que las modificaciones a los estatutos deberán ser aprobadas por el Congreso Nacional del Partido, integrado por todos los miembros del Comité Central, los presidentes de los comités provinciales, municipales, intermedios y de circunscripciones electorales del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, así como de las seccionales. Entonces, realmente, cuando en el comunicado del presidente del partido se establece que el tercer acuerdo es que los nuevos estatutos serán ratificados por la Asamblea de Delegados del PLD, que estará integrada por los miembros del Comité Central, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, de seccionales y de comités intermedios, era no sólo lo requerido por las bases, como dice textualmente el texto, sino lo único permitido por los estatutos del PLD. Y por último, también señalar que, por lo menos abiertamente, no habíamos visto a, informalmente, no habíamos visto a Leonel Fernández perder electoralmente en el país. Es decir, las veces que ha sido candidato, esas veces ha ganado. Y esto un poco también arroja luz acerca de cómo pierde el expresidente. ¿Cuál es su... Sigue perdiendo dentro del partido en este momento. ¿Cómo pierde y cómo reacciona ante las pérdidas? Y eso también, en términos de política electoral, nos deja saber qué puede avecinarse en caso de una contienda en la que, por primera vez, pueda no resultar aventajado, tanto a nivel interno del Partido de la Liberación Dominicana, como a nivel externo, a nivel nacional. Definitivamente, al doctor Leonel Fernández, una vez más, le torzan el pulso y le doblan el pulso en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que se ha encontrado es una forma adecuada y agradable de decirlo hacia afuera. De este tema, obviamente, vamos a continuar hablando. Se integrará Uchilora en breve para hablar de esto. Vamos a ver qué hay detrás de esa posición del doctor Leonel Fernández de, digamos que, suavizar su discurso a la hora de hacer una propuesta general en la que parecería que gobierna la institucionalidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, después de haber escuchado las bases. Las bases tendrán la oportunidad de hablar, pero insisto en que la propuesta que ha quedado es distinta a la solicitud que hacían las bases. Entonces, el mecanismo cambia. Las bases se refrendarán. Lo que la comisión del comité político decida, claro, esto está apegado a lo que dice la ley 33 de 18 y lo que decían las bases era, vamos a modificar los estatutos primero y después se toma la decisión. Evidentemente, el PLD busca la forma de organizar su casa y esto le tiene que servir a la oposición para observar a qué mecanismo se enfrentaría en el año 2020. Ya lo ha hecho más de una ocasión el PLD, se ponen de acuerdo.